Los gráficos de velas parecen sencillos y familiares, pero hay mucha información oculta en ellos. ¿Quieres profundizar en el mercado? Vamos a añadir un mapa de calor. Ahora podrás consultar datos dinámicos de la cartera de pedidos directamente en el gráfico, identificar fácilmente los precios clave y las áreas de intención, observar cómo los participantes dominantes del mercado añaden y retiran sus posiciones. Un mapa de calor te ayudará a comprender el flujo de pedidos como nunca antes lo habías hecho. Deja de adivinar en tus operaciones y hazlo con un conocimiento preciso de la liquidez del mercado. ¿Estás listo para probarlo? La instalación es sencilla y gratuita. Visita bookmap.com hoy mismo.